¡Ten vuelta! A ver, a ver. Walter pone 650. Sí. Alejandro, ¿cuánto pusiste? 870. Raúl, ¿cuánto pusiste? 790. La distancia en línea recta entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, capital, es... ¡Qué cerca! Walter, 646 kilómetros. Walter está en la final. ¡Y Raúl! Muy bien. También en la final. Bravo. Por los 3 millones... No, no da más, Raúl. No, no da más. Esta semana, Raúl, no puede más, señoras, señores. Raúl y Walter, el churrero, están en la final. ¡Aplauden todos allá! Muy bien. De manera generosa se quedó Alejandro. Bien jugó Alejandro, no se equivocó nunca. Una maravilla, Alejandro. Más allá del error de Raúl en el comienzo, muy bien. Y Walter se fue recuperando porque tuvo un par de errores, pero ahí estaba, sólido hasta la final. Y Raúl, en tres programas, dos errores. Pero que ya no sé ni cómo empezamos, Carmen. Por el millón de pesos arranca esta final. Bueno, la primera pregunta, entonces.